Cristian, tú tienes la culpa de que hayas subido y bajado sin siquiera agitarme. Es tu culpa. Y Fanny, también tú tienes la culpa. Vamos a enviar un mensaje. Como si nada. Para todos aquellos que quieren saber más de las células madre, de cómo funciona, porque hemos estado platicando y todo el mundo se sorprende. Y todo el mundo piensa que es súper costoso, que solamente es para unos cuantos. Afortunadamente, los avances tecnológicos los están haciendo más accesibles para muchas personas. Yo me siento bastante afortunado por tener el placer de haber conocido a Dr. Cristian y de haber probado este método. El día de hoy ha sido bastante intenso. De hecho, todos los días de todo el año son intensos. Y seguimos produciendo, seguimos sintiéndonos bien y ayudando a gente como tú.